En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarden el corazón Porque aquello que un día nos hizo en la de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños estrechas llenos de ilusión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vividos de mí y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Sus brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero sólo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivido de mí. ¡Gracias!